Cedillo la mejor liga de baloncesto Esto es NBA Información y actualidad Opinión y diversión Buen contenido de calidad Bienvenido al Rebotados de Planeta NBA Información, actualidad Opinión y diversión Buen contenido de calidad Bienvenido al Rebotados de Planeta NBA Para los más cafeceros del parque Para que solo dicen el planeta que les dé recursos Dejando narrativa y discursos Del lado del arbitraje malo y todos sus asuntos Somos muy de Mike, de Magic, de Larry También muy de Lebron, de Katie, de Carrey De Jokic, Donchic, Jan, Certo, Kumpo Y tenemos sitio para todo el mundo A veces nos flipamos porque hay hype Pero no se nos comete con los highlights Vemos los partidos con un bisturí Para poder tirar del hilo solo para ti No hay comunidad igual que esa que te arrope Mantienes la unidad aunque lances whop Somos un buen bloque, no hay quien nos toque Aquí ni el anillo es el toque Porque información y actualidad Opinión y diversión Buen contenido de calidad Bienvenido al Rebotados de Planeta NBA Información, actualidad Opinión y diversión Buen contenido de calidad Bienvenido al Rebotados de Planeta NBA Welcome, amigos de Isolation Welcome, amigos de Planeta NBA Bienvenidos Un miércoles más Y ya es el cuarto A Reaccionando a Mind the Game Hoy, hoy, además Con una cosa especial Y es que he llegado a casa a las 9 y media de la noche Y me ha dado el tiempo justo, justo, justo Para sacar a los perros Y volver Así que Hoy sí que va a ser reaccionando de verdad Porque no sé ni de lo que hablan Miento porque he pasado el cursor Y he visto que ponía ahí algo Del baloncesto femenino Los... Hay una primera parte Mirad Os lo comparto ya Si hoy Hoy vamos Están jugando la Champions Así que nosotros hoy vamos a estar Muy, muy, muy en familia Cuando el Atlético de Madrid Y el Barça Pues hoy vamos a ser pocos Seguro en el directo Gracias a los que estáis ahí Coach Vicentaco Ernest Schappen Esker Edu Murias Pacolo Amanita Slider Ricky Town Belzemud Pablo Alonso Y algunos más que estáis por ahí Que todavía no habéis escrito Pero que sé que estáis ahí Así que Voy a compartir ya Voy a compartir ya Y... Y mirad Buenas Mr. Pitch La Champions La Champions ¿Qué es la Champions? Yo tampoco lo sé Mirad Aquí intro Tenemos 10 minutillos de... De... De pizarrín De pizarrín Ah, yo también Eso pienso yo No, no No, bueno Oye Que cada uno haga lo que le dé la gana El crecimiento del baloncesto femenino Screen assist Ojo Aquí Buenas Marivea Blacksota Ni Champions ni leches Yo viendo el partido de Cubs Lakers En vez de la final de Copa Vamos ahí Sí señor Si es que Oye Son... Son nuestras cosas Son nuestras cosas Y hay que querernos así Hay que querernos con nuestras cosas Eh... Fijaos Screen assist should be a box score stat Oh Fíjate Yo no lo he visto, eh Pero Jugamos algo a que aquí hablan De Gobert De Nurkic Y de Draymond Green Yo creo que estos tres Estos tres tienen que salir en la conversación De corta de screen ¡Ojo! Marcin Gortat Que jugó en Orlando con J.J. Redick Draymond's super power Mira, ha salido aquí algo de Draymond Jokic and court mapping Bueno, lo que hablábamos De las lecturas Y de entender dónde está todo el mundo Y acaban hablando Breaking down the block ¡Ah! Del tapón ¡El tapón! El tapón de LeBron Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué nos cuentan A ver, ha llegado ya Es que A mí es que el fútbol Desde que pillé el Game Pass No he visto un partido No sé quién juega en el Barça No he visto la alineación He visto la alineación Y conozco tres Mr. Peach Abre encuesta Con cuántas trolas Cuenta LeBron En este podcast El de anoche contra Warriors No se lo ve por lo que sea Ah, el de Lakers Vale, vale, vale Pero la copa no fue en noviembre Y lo ganó LeBron No, en febrero En febrero, Edu En febrero La copa del Rey Braserito Porque de Adebayo no hablan Ya que no existe ¡Ay! Es verdad Es verdad, Adebayo Sí, señor Sí, señor Adebayo José Martín Candidatos hay solo dos Otra cosa es que te metan por delante A doblamantas de ponis Del Rey Tam Bueno, oye Vamos Vamos Que entre pitos y flautas Seguro 50 minutos de podcast Pues nos iremos a Una horita Casi dos horas Buenas, Apsir Venga Vamos al lío A ver El desktop El audio del podcast Debe estar por aquí Si le doy voz ¿Cuál le doymosa? A ver, aquí Como uno de mis jugadores favoritos En el NBA ¡Oh! Hay que tener cojones Para decir que uno de los jugadores favoritos tuyos de la NBA es TJ McConnell O sea, hay que ser de LeBron James para arriba Es como Draymond Green de base A ver, a ver, a ver Esto sí Hay jugadores que entran en pista Hay jugadores que entran en pista y cambian la dinámica Coach Vicentario dice Hoy sí hablan de básquet femenino Seguro que no Te doy La murga con screeners Tranquilo, Tony Hoy te dejo No, 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 no Esto está ¿Qué les pasa a los perros? Qué feo No Vale, va Tira No El sofá Están revolucionados No sé por qué Claro, porque no he estado todo el día en casa No es posible Venga Vamos a ver Qué nos dicen de TJ Marr Ya estáis con el chat Ya estáis con el chat Smith era así Bueno Todos sabemos que McConnell termina en Lakers este próximo verano Pelinca tomando nota Ojo Hombre, pues mejor que el manisero Mejor que el manisero Lo oís bien, ¿no? Lo oís bien, ¿no? Pero lo oís bien, ¿verdad? Confirmadme que se oye bien Porque yo me lo he subido Porque estoy medio sordo Al tapón Bueno, mira No está mal Es algo que no tenemos Es algo que no tenemos La versión del tapón Tenemos la nuestra Que hemos visto en imágenes Pero la de Lebrón Ojo Que se puede venir muy arriba ¿Se oye bien? Vale, gracias, coach TJ es el mejor sexto hombre de 2024 Para mí Ojo In this episode I want to go through these right now Just to give you guys A little precursor To the concepts that we talk about One of the things I talk about In this episode Is the Screen assist Gobert Para mí, número uno es Gobert Número dos Nurkic Número tres Draymond Pero Draymond se mueve mucho Y Adebayo también También lo pongo ahí No que también se mueve mucho Oh Ahora me veis mejor, ¿no? Lo de 187 Venga, vamos Assists Are tracked And have been tracked For decades In the NBA An assist is when a player Passes the ball To another player And that player scores A screen assist Is simply Acknowledging And documenting That a player Has set a screen For another player Who then scores So It's Kevin Garnett With a wide Pinned down screen For Ray Allen Who comes off that screen And hits a jumper It's Derek Lively Setting a high Pick and roll screen For Luka Doncic Who then makes A three pointer A screen assist Is just An opportunity To get your teammate Open Who then scores One of the best Screen assisters In the entire NBA A ver, a ver, a ver Ah, toma Ya tenemos el primero ¿Alguien sabe lo que es La hockey 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 assist Hockey assist ¿Alguien sabe lo que es? ¿Yo así? No When a player Espera que quitamos When a player Makes the pass That leads To the pass That Ah Es Asistencia para asistir Hockey assist Es asistencia para asistir ¿Vale? Es cuando tú le das el pase a alguien Que ese Hace otro pase Que es una asistencia ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe lo que es? A player Passes The puck To another Player Who then Passes The puck To A goal Score And the Score Scores The goal He gets An assist A hockey assist Is simply The pass That leads To a pass That leads To a score For example In high Pick and roll If the ball Handler Comes off And Makes A pass To the big man On the short roll Correcto El short roll Y el del short roll Que lo vimos el otro día Que es la continuación Del pivot Que recibe ahí El pivot pone el bloqueo arriba Hace la continuación Cortita Separa la línea de tiros libres Le llega el balón ahí Y desde ahí Distribuye muchas veces A la esquina contraria Pues el Hockey Assist Es el pase De Donchich A Lively Para que Lively La mande a la otra esquina Y desde ahí pase ¿Vale? Entiendo que es eso Entiendo que es eso Bueno Él ha metido uno más Vale Es decir Él ha metido un pase más Que es desde la esquina A la diagonal ¿Vale? Está el bloqueo directo Donchich A la continuación Lively A la esquina A PJ Washington Y PJ Washington Asiste a alguien Que hay en la diagonal Tim Hardaway Jr. Pues la La Hockey Assist Sería el pase De Lively A PJ Washington Para que PJ Washington Asista A Tim Hardaway Jr. So the Gortat Screen This is named after One of my former teammates Martian Gortat Gortat Who popularized This type of screen And this concept In the modern NBA So if we talk about A spread Pick and roll Cómo van mejorando Fíjate Ya tiene pizarra Punto uno Esa asistencia La hacía mucho Duncan desde el poste Sí Sí Posiblemente Quizá más Las diagonales Para las tiros Desde la esquina O sea que Doble desde el poste Bajo Duncan Correcto Sí Correcto Sí 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 Dobla Para una esquina O tal Y hay un pase más Para Sí Edu Sí Compro Fijaos Ya lleva pizarra Punto uno Ya coloca la pizarra En alto Para que escribara Para escribir ahí Y que lo capten bien Las cámaras Cómo va mejorando Le han dado la pizarra Porque sí La dibuja él Así no dibuja Miembros Vale A ver la de Gortat Buenas ya happy A ver la de Gortat Espera que no lo tengo claro todavía Espera que no lo tengo claro todavía Espera que no lo tengo claro todavía Es un doble bloqueo Es un doble bloqueo Vale Es un doble bloqueo Es decir Pone el bloqueo Primero Imaginemos Eh Draymond Green ¿Vale? Pone el bloqueo A Curry Y el defensor de Curry Pasa el bloqueo Por detrás Es decir Persigue a Curry Entonces se queda detrás de Curry Curry eso que hacen los O Branson ¿Vale? Mira, mira Branson lo hace mucho Branson y Hartenstein Este año Siguen a Branson Y persigue al defensor Y Branson se para Y entonces mantiene a su defensor detrás Y quedan El bloqueador Que es Hartenstein Y Branson El defensor de Branson Está detrás de Branson Y Eh El defensor de Hartenstein Está delante ¿Vale? Entonces lo que hace Hartenstein Porque el defensor de Hartenstein Seguramente ha hecho un poco el drop Ha caído Y está Delante de Branson Entonces Hartenstein Le vuelve a poner otro bloqueo Sobre Un mosquito Un mosquito Perdonad Vais a notar una sacudida Pues no lo he matado No lo he matado Eh Entendéis Hartenstein Rebloquea Pero a su Al defensor de Hartenstein Que en ese momento Ya es Defensor De Jalen Branson ¿Vale? Y hace como un doble bloqueo Primero al defensor de Branson Y segundo A Al defensor del bloqueador Que se ha quedado defendiendo a los dos Que buenos Branson Si señor Pablo Mira Aquí Aquí nos viene Al pelo Eso de que hacen Bueno Él en este caso Saca el codo derecho Y vota con la izquierda Pero No he visto a los Knicks este año No sé de qué me hablan No ¿Verdad Esker? Bueno Pues eso es la Gortat Assist La Gortat Screen ¿Vale? Que pone dos bloqueos Tice Sí Gortat Sí Gortat Gort 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 NBA Bueno Esto Han puesto ahí Han puesto ahí A Jokic Pero Don Sitch Lebron Rondo Los mismos que hablábamos el otro día 100% 100% Vale 100% para ellos This is Nikola Jokic This is Nikola Jokic With the basketball And This is Two Nuggets players Going into A high split Again A split Is just when Two off-ball players Go to screen For each other Let's say That This Is Reggie Jackson And Reggie Jackson Sets a screen On Christian Brown And Christian Brown Cuts to the basket Nikola Jokic Has mapped He knows This Help Defender Is not really Involved In the play He's reading What these Two defenders Are doing He also knows That as This cutter Cuts to the basket Chances are This help Defender Because he's been Taught this way Is going to Help on this Cut Whether it is A scoring cut Or not He's going to Help He has awareness Vicentaco Gana demasiada Pasta Como Periodista Como para Irse a un Manquillo Él dice Que está Entrenando Niños De 8 10 Años Y yo Creo Que Lo lleva Bien Exacto Esker Es que Tienen términos Para todo ¿Os habéis dado cuenta? Card mapping Es un término ¿Para qué? Para saber Dónde está Todo el mundo ¿Hace falta Un término Para decir Saber dónde Está todo el mundo? Pues sí Card mapping Los ingleses Es que Nicola Jokic En un post-up Right here Against the New York Knicks Josh Hart Right here As a health defender Aaron Gordon Aaron Gordon Eso es Josh Hart Coming from The baseline Side On a double Nicola Jokic Knows That Aaron Gordon Is in the dunker spot Assuming He can get Inside position He just makes An over the head Pass Right to Aaron Gordon Que estamos en el cine Juan Caravaca Shhh Gracias Bonico Aclarado A un lado El diccionario El planeta Se queda corto Sí Es happy Tenemos que inventar Nombres para todo ¿Eh? En un primer episodio Flooding Simplemente significa Que el hombre Llego El hombre Closest A la cima Flood La lane Y viene Across La lane Eso también lo vemos Un montón Hoy en día Se defiende muchísimo Ahí Si tienes Code mapping Si tienes Code mapping Como acaban de decir Yo A ver Pablo Dice Pablo Tony A ti no te hubiera gustado Trabajar en un staff NBA O te daría miedo Yo hice En INEF Que yo hice INEF Hice Hasta el último año Hice la maestría De INEF O sea Yo tengo Alto rendimiento En baloncesto Y estudié Tres años de carrera Pues una de las asignaturas Que tenía Era baloncesto Y cuando acababas Si te ibas Un fin de semana A Granada Poco después Te podías sacar El título Te convalidaban El título De entrenador nacional O sea No os digo yo En cuarto de INEF Lo que estudias de baloncesto Baloncesto es esto Cuarto de Carrera Yo hice cuatro años Que fue Lo de Bolonia Ya empezaba entonces Cuarto de carrera De baloncesto Era esto Estas movidas Pizarrita Para arriba Para abajo Sistemas Este equipo Te ataca así Como lo defenderías Eso De hecho Si hay alguien de Granada Mi profesora fue Maribel Piñar Que creo que está Entrando baloncesto femenino Por allí Maribel La puñetera Crack Del baloncesto Siempre lo cuento Que el primer año Que creo que fue en segundo La primera clase que llegamos Mete a 60 Que éramos en la promoción Todos con un balón A correr Metiendo canastas Y allí íbamos Dos o tres Que jugábamos a baloncesto Esto que mierda Esto lleno de balones Chocando Gente que no sabe votar Que vota así Y tal Maribel Que nos vamos a hacer daño Tira A correr Y después entendimos Después entendimos Pero yo no fui al curso De granada Porque la vida Siempre creo que la vida De un entrenador Es una mierda De hecho Tengo amigos Entrenadores Y tengo amigos Preparadores físicos De equipos Fuertes Y no les envidio nada Si te apasiona Y tal Pero la vida De un entrenador Que tú puedes hacerlo Estupendamente bien Y si al final El triple de la esquina Liberado Que lo han hecho estupendo Pero el tío no la mete Te vas a casa Y te echan a la calle Y si no les cae simpático A los jugadores Te hacen la cama Y te echan a la calle Por muy bien Que hagas tú de entrenador Entonces Al final Dije No Yo no quiero tener vida De entrenador O he echado por el tema De la gestión deportiva Y Y ya está Pero de fliparme esto Me flipa Y he estado a punto Alguna vez De coger algún equipo De niños Y tal Pero Bueno De gustarme Me flipa Me flipa Pablo Miedo a ninguno Hombre Si viene un staff De la NBA Con lo que eso supone Vamos Me voy con los ojos cerrados Pero vamos Que no va a ser Que no va a ser Bueno Nos pondríamos las pilas Nano Ya el nivel de inglés Es lo suficiente Como para que si te echa Si nos echamos Un mes o dos Allí Enseguida Enseguida Nos cogemos Tengo los subtítulos Para estar seguro Y no perderme nada Pero Mira Vicentaco Yo hice INEF Y el Nacional Luego por la FEP Y puedes haber estado En mil sitios Y tener más experiencia Que como te vean En las prácticas del curso Con carencias Te las hacen ver rápido Los de la FEP Los de la Federación Española Que vas PEZ Como para que te vean En un banquillo profesional Alguna vez A ver Que perfecto No hay nadie Yo estoy seguro Que habrá entrenadores Que los entrenadores Se equivocan También Es que dice Yo he entrenado Equipos de crío Y acabé hasta Las narices De los padres Yo Entrené críos Cuando yo tenía Veinte O por ahí Y Es una de las cosas Más satisfactorias Que he hecho En mi vida Lo de entrenar Y formación de niños Es una cosa Maravillosa Pero de verdad Maravillosa Te vas a casa Hay días que no Hay días que te vas reventado Pero por lo general Si lo haces bien Y lo haces con ganas Que normalmente Haces que los niños Se lo pasen bien Y lo hagan con ganas Francesc Es una cosa de la hostia O sea Te vas a casa con un subidón Y los chavales A mi me ha llegado a pasar Lo he contado alguna vez Ya Ya Si le ladro yo Si le ladro yo Se calla Bueno A mi me ha llegado a pasar De encontrarme una niña Que entrenaba yo con Yo veinte Y ella diez O doce Y encontrármela Veinte años después de fiesta ¿Tú eres Tony? Que bien lo pasamos Aquel año Tal No se que Pues bueno Cojonudo Al programa Que me lío Venga nano Valencia Doce de octubre Eso es Vamos Adícte A ver si te animas Boxes And elbows And elbows Man-to-man defense Concept Lowest hash mark Eso es lo que le hacían a Anteto, ¿vale? Defender boxes and elbows, caja en los codos, así es como defendían a Anteto antes de jugar con base, ¿vale? Antes de la llegada de Holiday, que caía en playoffs año tras año tras año tras año, así es como le defendían. Y le obligaban a doblar el balón fuera y a que tirasen de tres, y si te ganan cosiéndote a triples, pues te ganan, y si no, pues fuera. Pero así es como defendían a Anteto antes de la llegada de Holiday. Vamos, Adicted. A lo primero probablemente. A lo segundo el nivel está alto, ¿eh? Lo primero es fácil. Sí, señor. Es que este año derrotamos a los húngaros. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hostia, qué alegría, Adicted. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Venga, venga, vamos al lío. Aquí vamos a aprender y no voy a poder decir ni pío, ¿eh? A Miami Heat-Boston Celtics-TNT game. It feels like there's a surge in popularity right now, even more so for the men's, than the men's game. Than the men's game. The women's basketball, whether it's WNBA, but particularly women's college. Why do you think that is? I think there's obviously, there's a lot of factors that goes into everything. We're theorizing here, by the way. Yeah, we're theorizing. We're just theorizing. But I personally think that there's two things. Obviously, the obvious one to me is the transfer portal. There's too many guys that are leaving colleges, leaving programs, and it's just hard to keep up with a lot of guys. You know, so... Lo hemos hablado muchas veces, en mínimo de veterano y en planeta. Uno de los problemas es que los jugadores no hacen carrera en un solo equipo, sino que los jugadores cambian mucho de equipo. Tanto en la universidad, con los transfer, como en la NBA. Entonces, al final, tú acabas haciéndote de un equipo normalmente porque hay algún jugador que te gusta. Mi caso es, yo me hice de los Spurs por Robinson y después ya con Duncan ya fue la leche. Pero normalmente nos hacemos de un equipo porque cuando nos adentramos en la NBA, en este caso, hay algún jugador que te gusta y te haces de ese equipo. Pero si ese jugador cambia tres veces de equipo, como ha hecho LeBron James, te acabas yendo con él muchas veces. ¿Vale? Entonces, cada vez hay menos aficionados de equipos y más de jugadores. Eso también lo estamos viendo aquí en Planeta. Y lo dice, dicen las universidades, también pasa. Mira, Pablo dice, yo me hice de los Knicks por Melo. Si escribís en el chat... Mira, Nano dice, yo soy de los Thunder por Durant y Westbrook. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es que es así. La mayoría nos hacemos de un equipo por algo. Y después ya, cuando se va ese jugador, hombre, anda que no hay gente ahora en España de Dallas por Donsis. Correcto, correcto. Así es, así es. Pero si los jugadores están un año y se van, un año y se van, como pasa en la universidad o como pasa con algunas estrellas en la NBA, uno, dos, tres años se van, uno, dos, tres años se van, pues cada vez hay menos apego a los equipos y más apego a los jugadores. Y eso... El sentimiento es diferente. El sentimiento es diferente. Edu, no te voy a leer. Si yo soy un fan y mi team es Connecticut o Baylor o Duke o North Carolina y los kids están ahora, y no te voy a leer en un año o dos años en el transport portal. Y no, yo, 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 yo fandom of that particular player on your favorite program, es automáticamente dwindlos. Y no, yo, 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 yo fandom of that particular player on your favorite program, but also think the number one thing is in women's sports compared to the men we have the ability to go to the NBA right after our freshman year. In the women's game, you have the ability to build your legacy and build your rapport and brand with that fan base, with that community. ¿Qué pasan más años en el equipo? Katelyn Clark, I mean, back in the day when it was like Diana Tarazi and C. Byrd, Samika Hosecloth, you know, Candace Parker, you know, you're watching these girls, they're doing it, Kelsey Plum at Washington. You're watching these girls year after year after year continue to grow. You know, you watch any girl, I mean, there's not much going on in Connecticut besides the Huskies. So when you get a popular basketball player, which is the most popular sport in the world, I'm going to stick by it. I know football fans will rebuke my comment, but I believe that if you get a woman to stay on campus three, four years, I think they have a lot to do with the popularity of their sports. If it gets to something, Rich Paul said to me, he was talking about NBA players and the scrutiny that the great ones face now in the social media era. But he said to me, there are no more icons. Ah, mira, mira, ostras. Rich Paul le dijo a JJ Reddick que antes los jugadores eran más icónicos porque sabíamos menos de ellos. Y no está mal tirada esa, ¿eh? Cuanto más conoces a alguien, menos idealizado le tienes. No, no está mal tirada esa. Correcto, Pablo. Yo creo que nos ha venido a todo el mundo a la cabeza. Podemos poner como a la pareja, ¿vale? Para que haya, que todo el mundo se sienta aludido. No, Candice Parker, and some of them have won it more than once. Maya Moore, Brittany Greiner, Brianna Stewart, Asia Wilson, Aaliyah Boston, Sabrina Unescu, Kelsey Plum, Caitlin Clark, Andrew Reese, Juju Watkins, who's at USC. That's just to name a few. And I feel like that, as much as I love the team aspect of basketball, period, I think the women's game right now, particularly in college, has more icons. Yeah, I mean, when I was growing up watching college basketball on Big Monday, you had Allen Iverson at Georgetown. You had Kerry Kittles at Villanova. You had Ray Allen at Connecticut. You had John Wallace at Syracuse. These are all on Big Mondays. Ahora se va a ver lo bien que edad que es Lebron. La ANC masculina es una mierda, de la femenina no va a decir, claro. No, no, de momento no he dicho si la veo o no la veo, si le gusta o no le gusta, ¿eh? Están explicando por qué el impacto social es mayor. You know, there's no more. You spent four years at Duke. There's no more J.J. Reddicks or Shane Battier. Shane Battier came back. He came back when he was already. He's going to be a lottery. He came back for a senior year. It's like, I'm coming back. Like, those are the icons that we're talking about. Those are the college icons that you watched. Yeah, you watched because you had a love for, you know, that program. But you also watched because they had certain icons or certain uniforms. Like, you know, I used to watch in North Carolina back in the day. Sí. Está claro que cuando pasas dos, tres años en la universidad, cuatro, ¿cómo se llama? Ah, ya sabéis que soy un desastre para los nombres. En Gonzaga, ¿cómo se llama el del bigote este? El que se ha echado ahí media vida. Ese tío es un icono allí. O sea, y tú eres de Gonzaga y tienes un sentimiento hacia este tío y hacia la universidad de la leche. Porque llevas tres, cuatro años de tu vida animando a este tío. ¿Cómo se llama? Jolín, seguro que lo sabéis. Tiene mi edad. Esa gorra para atrás ya no. Bueno, ¿sabéis quién digo? El de Gonzaga. Si Riu, que está por ahí, que no estará por si no hubiese saludado. Constantino Ramero, no. El del bigote. Adam Morrison, no. Me cago en la leche. Qué poco de NCA somos aquí, ¿eh? No, no. El año pasado estaba. O sea, eh... Simple jota. No, buenas, Julio. Me cago en la leche. No, no lo voy a buscar. No lo voy a buscar. Vamos al día. No, 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 no. De Gonzaga, de hace poco. Así está el nivel. Sí, señor Alexis. Así está el nivel. Meyer no. Buen vino, hombre. I love Cincinnati. I don't know. It's kind of like... I remember as a kid watching there. Like, I wanted to... When I was grown up, I wanted to go to Cincinnati because of the uniforms and because of how... Because of hugs. And then I got a little older and I wanted to... Sí, yo... Ojo, me cago en la leche. Gonzaga, roster, 22-23. Al final... Al final lo tengo que hacer yo todo. Bien. Consentir. Venga, quedamos con prisa. Hostia, este va a hacer... ¡Timmy! ¡Drew Timmy! ¡Joder! A ver, ¿no os recordáis este tío? Este, joder. El de la cinta en la cabeza. Este, cuantos... Este está otro. Senior, fíjate. Jugador del año. Este, este. Sophomore, freshman. Fíjate. Uno, dos, tres. Este se ha echado toda la vida ahí. Drew Timmy. Drew Timmy. Este es del que hablaba. Este es del que hablaba. Pues te sientes mucho más identificado. Bueno. Collons. Mira, no sabía, Pablo. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía. No sabía, pero ya te dije. Ahora, sí, ahora. Ahora, sí, ahora que no sabías. Ahora que no sabías. Es mi chico, sí. Mi año de sophomore... Pensad que... Tengo un recuerdo. No jugaban los Lakers de los... Sí, parece... Currambis. Pensad que este es segundo programa que graban seguido. Es decir, aquí ya llevan las copitas de vino y ya se han soltado otra vez. Entonces, they started recruiting me right at the end of this, the high school season. And so they... My season ends, and they said, you can come to senior night. Yeah. So Chris Carowell's senior night. And he's against Carolina. I go. This is... I mean, I'm a Duke fan. Right. I'm a dream come true. Right. So I go, and I had a great time. Duke wins. You know, I meet Kay for the first time. Spent some time with Wojo. Wojo takes me around campus or whatever. Like a month and a half later, I'm at the first big Nike AU tournament, which was Boo Williams. We hosted the first tournament in Virginia. And we get to the championship game, and I'm sitting with my teammates. And you know how you used to wear shorts underneath your shorts? Of course. You put the shorts underneath your shorts. That particular day, I had decided to wear some Carolina shorts. So all I want to do in life is go to Duke. But I like the Carolina blue color. So I'm rocking these Carolina blue shorts. And who fucking walks up and sits next to me. No, Wojo does. Like, what the fuck are you doing, dude? I was like, there goes my chance. You're trying to kill everything. There goes my chance. Real quick, guys, I don't want to wrap this up, but like Cameron Brink. Oye, ¿qué pick del draft fue J.J. Reddick? J.J. Reddick draft. J.J. Reddick draft. ¿Dónde lo pone? El 11. ¿Qué draft fue? 2006 draft. A ver quiénes salen este año. ¡Hostia! Es del draft de Bargiani. Bargiani 1, Lamarcus Aldrich 2, Adam Morrison 3, Tyrus Thomas 4, Sheldon Williams 5, Brandon Roy 6, Randy Foye 7, Rudy Gay 8, Patrick O'Brien 9, Mohamed Sené 10, J.J. Reddick 11. ¿Algo importante por ahí? Hostia, Rajon Rondo 21. Kyle Lowry 24. Jordan Farmar 26. El Chacho Rodríguez 27. Steve Novak, ojo, 32. PJ Tucker 35. ¡Hostia, PJ Tucker, tío! Es de 2006. Y... Paul Millsap 40... Paul Millsap que lleva 20 años sin jugar en la NBA, eh. D. Brown. PJ Washington es del draft de D. Brown. ¿Y de Paul Millsap? PJ Washington no, PJ Tucker, perdón. ¿Y Kyle Lowry? Kyle Lowry es del mismo draft que D. Brown. La madre que me parió. 2006. ¡Hostia! La madre que me va a parir. PJ Tucker ya era viejo en 2006, ¿eh, señor Alexis? Y Kyle Lowry ahí sigue, sí, señor. Madre mía. Venga, vamos a seguir. ...star player for Stanford. She said... She had a quote. She said, I keep seeing videos of people saying... I can name five women's basketball players in college, but not men. That's so funny. And such a crazy ship. I want to say overall... The women's game, we have legends still playing. And a bunch of future stars. The game is in such a good place. I want to make one last point, because I always think about time and progress, right? First time there was men's basketball in the Olympics was 1936. First time there was women's basketball was 1976. The NBA started in 1951. It was the NBL before that in 1946. WNBA was founded in 1996. The first women's nationally televised game was 1979. Think about that. It was the AIAW. They were going against Larry Bird and Magic, right? NCAA tournament for women didn't start until 1982. Think about the NBA, right? Still on tape delay in the 1980s. Finals games, playoff games. It's just time and progress. It's inevitable. It's inevitable. These players are so talented. It's only going to get better. It's only going to get better. So this surge we're seeing, it's the trend. It's the trend. It is the trend. And I'm all for it, because I love the sport. Men or women. I love it. In talking about role, I want to be clear on this. No, I do. I want to be clear on this. Out of our show. Our show is very clear. I want to be clear on this, because I feel like there are parts of basketball to casual fans. Yeah. And actually, you know what? Fuck that. We're all guilty of this. Yeah. We are guilty of this. Where we can watch a game and say, oh, that guy was awesome. And you know, chances are he was awesome. We all think he was awesome. He was awesome. And there's this other part of us. Está totalmente a favor, porque ama el deporte. Hombres o mujeres. No he visto un partido de NCA femenina en mi vida. Bueno, pero el otro día dijo que de NCA masculina tampoco, que no los quiere ver, que no le gusta, que se pone nervioso. Y yo comparto 100%. Es decir, yo no veo NCA femenina, no porque sea femenina, sino porque es NCA. It's like, that guy was a bum. It's like, it goes back to role. Basketball, for some reason, we all have these like interchangeable roles at times. Other sports, we don't. Agree. So if Jason Kelsey doesn't allow a sack and has a couple pancake blocks, then he was awesome. Nobody's saying... Ah, claro. Dice... Me parece interesante, ¿vale? Me parece interesante. Dice... Hay otros deportes, y habla de Kelsey, que es de fútbol americano. Dice, Jolín, entre comillas, no necesita tener el balón para... Dice, hace un par de bloqueos, hace un no sé qué, un no sé cuántos, y te das cuenta, simplemente Vox es coreando, porque tienes información suficiente para saber que ha hecho un partidazo. Jolín. Si un tío acaba con 7 asistencias, pero ha hecho 16 screen assist, es decir, pasar para que asistan... Hostia, el partido ha sido bueno, aunque sean 7 asistencias, que parece que no es tanto, pero es que a lo mejor ha hecho 16 screen assist, 16 pases para que otro asista. Ojo. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Dice, Jolín, es una cosa más, ya que todo el mundo Vox es Corea, para dar más información a la gente que Vox es Corea. Vale, a ver, vamos a ver, venga, va. Vamos a ver. Fíjate, primero Gobert, segundo... Aquí sabes que nosotros vamos para adelante, a nuestro ritmo, Edu. El que se suba al carro se sube, el que va por delante no sé si lo pillaríamos, y el que va al lado, pues que espabile. Pero fijaos, primero Gobert, segundo Draymond Green. A ver si sale Nurkic o no. A ver, a ver, a los que vemos los partidos, no tenemos ninguna necesidad, ¿vale? O sea, esto es para la gente que no ve partidos. A los que vemos partidos, a los que estáis aquí, no necesitamos, lo vemos y estamos viéndolo. Ahora, es un motivo más para que la gente no vea partidos, que te metan en el screen assist, eso es la otra manera de ver esto. ¿Verdad? 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 Sí, dibújalo, dibújalo que me estoy perdiendo. A ver, pase a la ranura, ¿ves? Ah, vale, 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 vale. Están hablando, buenas Snake, ya se ha acabado el fútbol, ¿eh? Ya van llegando, ya van llegando. Bueno, están hablando de que a jugadores a los que se les cierra mucho la defensa, hablaba de Austin Reeves y de Angelo Russell, que muchas veces están cortando a canasta y ellos ahí lo que tienen, si tú les ves, les pasas y ellos muchas veces doblan el balón. Polina, el pase que le das a Angelo Russell es bueno, ¿vale? Y se debería tener en cuenta porque eso genera que la defensa se cierre y de Angelo Austin Reeves desde el tiro libre. Estamos viendo el podcast, estamos reaccionando al podcast de LeBron James y JJ Redick. Los miércoles tenemos esto, Snake. Los miércoles es día de copita de vino y... Y no tengo ninguna copa a mano, pero de copita de vino, con calma. Y paladear y que corra por al lado de la lengua y esas cosas. Exacto, Mr. Fitch. Estamos haciendo caso a un borracho que le está contando la vida a otro borracho. Bueno, pero eso es lo que hay en el chat todos los días, o sea, no me jodáis. Lo que decía, ¿vale? Que si hay un corte y se cierra todo el mundo, y es un buen pase porque la defensa se cierra, él saca esa bola, la asistencia se la cuentan al tío que ha cortado a la canasta, porque es el que doble el balón a la otra esquina y el de allí la mete. Pero el tío que le ha dado la bola a D'Angelo Russell, a Austin Reeves, es el ejemplo que dice él, de que se cierra todo el mundo, ese es un buen pase y debería estar ahí. On this. On the guy in the slot to make the proper read. ¿Veis? 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 En este caso, vale, es Anthony Davis el que recibe ahí más, ¿vale? Juega el bloqueo. Vale, vale, vale. No es lo que yo estaba diciendo, ¿vale? Lo del slot era apoyarse, apoyarse en el slot, en la diagonal, para que reciba el que ha puesto el short roll, ¿vale? Que es lo que hace Anthony Davis ahí, ¿vale? Lo que quiere es que este pase de LeBron James se contabilice, ¿vale? Lo que quieren es que el pase ese se contabilice. No, no. Si me pongo un día aquí con vosotros con una botella de vino y me la pimplo aquí en directo, no va a ser Don Simón. O sea... Mirad, vamos a hacer una cosa. El último reaccionando Mind the Game que haga en esta casa, porque ya estoy ahí, 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 no sé cuántos quedan, pero pocos, pocos quedan aquí, ya os lo digo, que quedan pocos, que nos va a pillar en pleno play-in o en primera ronda de play-offs, ya veréis, que fijaos si hace meses y digo, ya verás cómo me va a pisar los play-offs. Pues casi seguro. El último Mind the Game que hagamos en este setup y en esta casa nos lo vamos a pimplar, o por lo menos yo, con una botella de vino, ¿vale? Así que ya os pediré recomendaciones en el Discord de qué botella de vino me pimplo en el último Mind the Game, porque voy a dormir a gusto. Mr. Peach, ¿quiere LeBron que se hagan nuevas stats, las existencias y las no existencias? Mira, no estaría mal esa, Mr. Peach. No estaría nada mal. Van a ganar antes un anillo de los Knicks que Tony mudarse de casa este paso. No, 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 no. Ya te digo no. Ya te digo yo que ni ganándolo este año, ¿eh? Hostia, Mr. Peach. Sí, pero no tengo a mano. Sí, pero no tengo a... Puedo sacar la shisha, ¿eh? Puedo sacar la shisha. Pero no tengo mandanga. Poco se habla del que los podcasts se han convertido en episodios de informe semanal, o sea, programas de televisión encubiertos en archivos de audio, menos el mínimo de veterano que se está viniendo. ¿Eh? Shisha, la shisha, es que era. Venga. Ah, que me descentráis. I think basketball, in some ways, I don't want to simplify it because, as Devin Booker said a couple weeks ago to me, there are certain people that are them ones. I was not one of them ones, right? But there are certain people that have the ability, like Kevin Durant, or like Devin Booker, or like Jalen Brown, to Kyrie Irving, Luka, whoever. You know who I'm talking about. The guys that can score efficiently one-on-one. And as we've gotten into this, like, super analytical phase of the NBA, there are coaches who are reading time and score. They're reading the shot chart, the turnovers, and they're saying, I'm going to manage this game, and as long as I'm up seven to ten points in this situation, I'm not going to blitz. I'm not going to put two on the ball. And I'm going to live with whoever going 12 for 24 for 29 to 32 points. But you know what? I'm not going to get in rotation. I'm not going to put two on the ball. I'm not going to give up offensive rebounding. And I think that's really interesting. How far did I get to the Halls? What's cool about that is they blitzed more than anybody in the league and then they decided not to blitz. And Luca has 70. What are they talking about? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que os estáis aquí escribiendo como locos. Lo hacen yo, ¿no? Siempre podéis decir que... No, 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 no. Bueno, no te... La verdad es que es algo que se ha hablado de Snake, pero se habló hace tiempo y ahora mismo no tengo nada claro, ¿eh? No sé si lo decimos de coña porque fue una cosa que hablamos hace tiempo, pero ahora ya no... Ya no se ha vuelto a hablar. No sé, igual de repente me vienen y me dicen... ¿Qué? Esperaos. Ah. Vale, 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 vale. Hostia. Hostia, es que me están dando aquí una información. Esperaos. Esperaos que tengo que hacer una cosa, disculpad. ¿Esto cómo era la cosa esta? Hostia. ¿Esto cómo se hacía? Disculpad que tengo que hacer una cosa que me han dicho... Espera, voy a hacer una cosa. Ah, aquí, 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 aquí. Vale. Ya, ya lo tengo. Es que tengo que banear a una gente que hay en el chat. Disculpad. ¿Vale? Esto... Tengo que banear a una gente que hay en el chat, me han dicho. Este fuera... Esperaos. Esperaos. Disculpad, pero es que esto es así. Este. Fuera. Acabo enseguida. Vetar, ¿no? Vetamos a estos. ¿No? Estos hay que vetarlos. Eso. Eso. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Espera. Le doy la espada... Eh... A ver, ¿cómo era esto? Eh... Son cosas del directo, disculpad, pero es que hay gente en el chat, hay bots, y hay alguien que se ha dado cuenta y nos los tenemos que cargar. Así que... Eh... ¿Cómo era? Esto era... Configuración, recompensa, streamer, rentabilizar, experimentar, extensiones... Comunidad... Aquí. Restor de funciones. Eh... Arran, ¿no? Espera, espera, espera. No, no. Yo... No me mareéis. Añadir nuevo. Aquí. Este. Y aquí. ¡Hala! Arreglado. Ya lo hacen. Venga. Seguimos. ¿Vale? Seguimos, seguimos. Seguimos. Estamos. Ah, están hablando de lo de Atlanta Hawks. Perdonad. ¿Vale? Mi punto es, mi punto es, hay ciertos chicos que pueden hacerlo. Ya está, ya está, ya está. Ya... Pelayo, no te preocupes. Ya se encarga... Ya. Hay ciertos plays y acciones que causan una reacción cuando llegas a dos en el balón. La toda cosa con la defensa, al menos para mí, ahora mismo, es, ¿podemos quedarnos de rotación? ¿Podemos quedarnos de rotación? ¿Y qué estás dispuesto a desear? Sí. No es lo que estás dispuesto a parar. No puedes parar. Sí. Sí. Los jugadores en ciertos equipos y el entrenamiento ahora es muy, súper, súper diversificado y súper truco. Y... Buenas, Dani. Siempre tratan de... Siempre tratan de leer para ver lo que haces. Ok, ¿es así que ha jugado? Ok, tenemos un counter para eso. Hay un counter para eso. Me he perdido. Dejadme que vuelva atrás en la conversación. Están hablando que es... Aquí. Venga, vamos a rengancharlos. No, 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 no. No, no. con quien 12 por 24 por 29 a 32 pero no no voy a 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 que es muy interesante ¿Cómo far did I get the Hawks what you know about that is they blitzed more than anybody in the league and they decided not to blitz and Luca had 70 dice que están hablando de que hay entrenadores que mientras vayan por delante en el partido voy a ver Lebron James cuántos metió contra contra Atlanta a ver qué partido se refiere que hay entrenadores que si van por delante les da igual que un tío se les vaya 30 o 40 puntos que ellos mientras vayan por delante no van a cambiar nada aunque un tío los esté machacando a ver Atlanta partidos contra Atlanta este año Atlanta aquí 25 no será este Atlanta Atlanta aquí otro otro de 20 no será partido este año pues no habrá jugado más contra Atlanta igual han jugado dos pues puede ser splits y él dice qué me pasó a mí con Atlanta y dice o Luka que metió 30 70 y no contra Atlanta este año dos partidos jugados pues tampoco 22 puntos de media pues debe ser de otra temporada debe ser de otra temporada no sé a qué partido se refiere me point is my point is there are certain guys that can do it and you live with it and there are certain plays and actions that cause a reaction and you get two on the ball the whole thing with defense at least to me right now is can we stay out of rotation can you stay out of rotation and what are you willing to give up it's not what you're willing to stop you can't stop the players and certain teams and the coaching now it's very super super diversified and super tricky and they're just reading to see what you do okay that's how they played it okay we got a counter for that there's a counter for that so it's not what you willing to stop it's what you willing to give up so it's not what you willing to stop it's what you willing to give up we go to a game and say hey this team they fucking shoot the three out of high cut they shoot 45 threes a game fifty threes a game so let's take away try to take away the threes and let's live with the mid range don't fire put them on a free through line we know that's the easiest bucket you can get para dejadlo en paz al chiquillo dejadlo en paz al chiquillo que sabe lo que hace están hablando de de la cantidad o sea dicen no es solamente lo que hacemos bien sino lo que estamos o sea de lo que queremos esperar sino de lo que tenemos que renunciar y estaban hablando fijaos que contra equipos que saben que les machacan que les machacan a base de triples dicen nada nada ni les vamos a permitir triples ni tiros libres que nos tiren de media distancia no hacer faltas claro ya ya se va a se requiere ya se a lo que se refiere dice claro dice cuando quieres cuando quieres parar o sea cuando quieres cambiar la manera de jugar del equipo rival por ejemplo Boston que es el ejemplo más claro que te machaca a base de triples dice ok para parar a Boston o para intentar que no te destroce el objetivo es quitar o sea no permitirles que tiren triples y no llevarles a la línea de personal ahora ahora bien para eso no les podemos permitir cambiar cada vez porque si cambiamos al final ellos acaban jugando el uno contra uno contra el que ellos deciden es decir para conseguir una cosa no puedes permitir otras está más intrincado que esto pero pero creo que lo entendemos ¿no? Tony deja Bin Laden y céntrate en el chat que estamos que nos haremos ya 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 veo que estáis en el chat mareando y me está costando concentrarme eso es más fácil pararlo contra equipos que no tienen cinco tíos que meten triples como Boston sí sí es que pero si tú dices que no nos metan triples y no hacemos faltas vale son las dos premisas con las que salimos a jugar contra Boston vale ok las defensas está súper abierta y todos pendientes de ayudas un poco largas para si juegan el uno contra uno ahora tampoco podemos cambiar porque si yo voy a permitir todas las veces en el caso de Lakers por ejemplo que Anthony Davis tenga que estar en la esquina pendiente de Porzingis y le voy a permitir a Tatum que me cambie cada vez y me ataque a Austin Reeves o me va a tirar triples en la cara o me va a romper a Austin Reeves por velocidad y por físico cada vez entonces no voy a permitir cambiar tampoco y que tengan que generar y que rodeamos el bloqueo no lo pasamos por detrás rodeamos el bloqueo lo pasamos por arriba y perseguimos y que nos tiren desde media distancia que entre nosotros les esperamos con Anthony Davis Wadding Widi eso es Pau dice ¿tú crees que en algún momento el talento individual defensivo podrá solucionar estas cosas o se quedará siempre en asuntos de estrategia? es que Pau lo he dicho muchas veces al final la ventaja siempre está en quien tiene el balón por mucho talento defensivo que tú tengas suponiendo que estemos en igualdad de talento el atacante frente al defensa el atacante de ofensivo que el defensa de defensivo siempre va a tener ventaja el atacante porque el atacante sabe lo que va a pasar y el defensa tiene que reaccionar o adivinar ¿vale? y todas esas cosas que vemos que de repente alguien se come una cinta muy exagerada o ese tipo de cosas eso es porque el defensa normalmente intenta anticiparse y el jugador que ataca lo lee o directamente ya tenía pensado hacer eso y le rompe y entonces la distancia es mucho más grande pero es muy difícil que la defensa supere al ataque por lo menos de manera general puntualmente sí pero acción-reacción dice Mario León claro la defensa reacciona siempre y el ataque es la acción todo pasa en función de lo que ataca no no al revés ¿vale? aunque el ataque sí que puede decir bueno están defendiendo esto pues jugamos de otra manera pero ¿cómo van a jugar el que lo sabe es el ataque? la defensa siempre reacciona a eso es que la ventaja es de quien tiene el balón ahora o luego hay defensores como Anunobi Gobert y tal que pueden sostener una defensa muchas jugadas porque anticipan mejor que otros sí y leen exacto anticipan saben más o menos lo que va a pasar y reaccionan muy bien también está oye reaccionar es decir tú sabes hay algo y hay movimientos buenos hay lecturas buenas y lecturas malas que tú sepas que la naturalidad del ataque sí anticipación al final al final vamos ahí a que seas capaz de entender de saber la jugada buena de ellos cuál va a ser es como el ajedrez hay jugadas buenas y jugadas malas pues si tú sabes lo que te van a hacer lo puedes preparar y evitar si no no Braserito el talento individual defensivo servía en los 80 ahora o defiendes con los 5 jugadores moviendo un pie al mismo tiempo que el otro o lo llevas caro más o menos mira, mira, mira lo ves que mantenga a los grandes con lo grande con los grandes si un tío tropieza se cae o hay algo muy evidente hay que cambiar hay que llegar no hay que permitir el tiro liberado pero pero el el objetivo ha de ser no cambiar y lo vamos a ver en playoffs vamos a ver en playoffs muchos equipos que al final ya sabemos que todo pendulea y balancea y va de un lado a otro y hemos pasado de cambiar todo y por ejemplo ahora mismo Sergio for three bienvenidos gracias por esa ride aquí estamos de miércoles de champion nosotros reaccionando a Lebron James y JJ Redick gracias Sergio el ahí se me ha ido a ver también hay defensas que se basan en crear situaciones como los 2 para 1 que puede crear que el ataque se precipite intentando explotar la ventaja y generan pérdidas a veces acelerar aunque parece lo mejor es algo que la defensa puede buscar Houston Rockets gracias Pelayo mira iba ahí iba ahí vale Houston cambia todo Houston cambia Wine Wednesday Office si señor Dani me ha gustado esa los miércoles de los miércoles de vinos Houston Rockets precisamente ahora desde que no está Semgun hacen esto ellos cambian todo y cuando juegan un bloqueo que no quieren cambiar lo que hacen es tirar un 2 contra 1 por ejemplo con Luke Adonsich el otro día que hacían oye mira yo a Adonsich te puedo defender con este con este y con este pero con este y con este no te voy a dejar que te quedes en el 1 contra 1 por lo tanto si vienes a bloquearme cada vez que buscas el otro día creo que era Jabari Parker Jabari Smith me he dado cuenta bienvenido Wanatos58 bienvenido gracias por el follow cuando busca a Jabari Smith que haces 2 contra 1 suelta la bola sal de ahí no te voy a dejar que juegues contra mí esto es lo que hace Houston Rockets y parte del éxito que está teniendo viene por esto porque cambian todo excepto algunas cosas que no le gustan y ahí no rodean sino que te lanzan el 2 contra 1 y te quitan el balón del jugador normalmente estrella que es el que está buscando el mismatch no te voy a permitir el mismatch frente al jugador que tú quieres si me buscas si buscas a Austin Reeves si buscas a Jabari Smith si buscas al peor defensor rival te voy a tirar el 2 contra 1 y vas a tener que soltar la bola por lo tanto no te voy a dejar que lo busques eso es más o menos lo que están diciendo mira, mira, mira lo vimos eso lo que pasa es que ahora se la ha puesto la imagen y el otro día fue el montaje después es decir cuando hablaron de esta jugada recordáis creo que era el primer episodio o el segundo la jugada la han puesto para que la veamos nosotros en postproducción pero ahora se la acaba de poner a Lebron se estaba descojonando 9 tíos con un pie dentro por 3 Juan Pablo Tony, dime aunque sea que los Lakers van a ser el eclipse el viernes no seas malo no lo sé no lo sé es que he estado 3 días lunes, martes y miércoles he mal visto NBA he mal visto poca NBA porque he tenido una movida en Valencia buena, no os preocupéis pero es que he estado fuera de casa todo el día entonces lo he visto en el móvil tal entonces mañana y pasado me tocará empaparme de ver todo lo que quiero ver de estos días y el viernes en rebotados ya veremos quienes vienen destrellados Juan Pablo no lo sé no lo sé mira, el partido de ayer de Lakers y Warriors es de los que quiero ver qué mal se veía la NBA los 90 principios de los 2000 cómo ha cambiado todo ay, es que ay, que han ido retocando cositas no, las manos no no sé qué no sé cuántos a ver, a ver, a ver Evaristo for three gracias cuatro meses no, ¿qué cuatro meses? 31 meses qué coño Mr. José mi eclipse no sé por qué porque un partido no lo juega Lebron y Davis juega 12 minutos y el otro porque no lo juega Davis no lo sé Mr. Josemi lo ha puesto Juan no lo sé no lo sé ya me veré el partido no lo sé buenas y rojiblancas noches ay, bendita vamos ahí venga, a ver Lebron 2020 vale the Gortat screen is the most unstoppable it's wild play like you said if you can tie me right it can be stopped I scored a few times in that day one I got an one in the first half versus Brooke and the second one I'm hostage ¿cómo se acuerda este tío de un partido con ¿cómo se acuerda este tío? ¿qué pasa? empece parties for three boas noites ¿cómo se acuerda este tío de un partido de 2020 contra los Bucks? o sea es a mí de verdad que me explota la cabeza yo no sé lo que he cenado y este tío se acuerda jugando 70 o 60 partidos por temporada se acuerda de un partido contra los Bucks en 2020 o sea es una cosa es una cosa de locos mira la screen assist ¿vale? vamos a verlo es que Pau no puedes ser el mejor jugador de la historia si no eres listo muy listo Pau o sea es que no hay una cosa sin la otra vale la screen assist ¿veis? pone el bloqueo arriba gracias Yazis por three lo que pasa es que no me sale cuántos meses ahora ahora oh debuta con nosotros Yazis grande ahí venga 279 tenemos ahí el 333 pero no no llegamos mira al Discord al Discord un beso grande gracias mirad la screen assist ¿vale? el bloqueo primero de Anthony Davis arriba y ahora vendrá y le pondrá otro bloqueo a a a a Brook López ¿veis? se va lo ha mantenido detrás mirad a Lebron ¿vale? ¿veis? coloca Lebron coloca lo que hablábamos al principio de Branson y Hartenstein bienvenido Barnes-Emma Barnes-Emma entiendo 330 gracias por el follow lo mantiene detrás y ahora ¿veis? mira, mira, mira como Branson aguanta, aguanta aguanta y ahora Anthony Davis se va a bloquear a Brook López a hacer una pantalla ¿veis? lo aguanta todavía detrás intenta recuperar pero ya ahí ya arranca Lebron tú pásamelo por privado yo lo miro ¿veis? claro, ahí ya es la misma ya veis mirad a Powell ya veis por qué juega Powell ¿vale? mirad a Dwight Powell ¿por qué juega este si es tan malo? ¿vale? ya está ya lo ha colocado sí señor Braserito también Steven Adams a Jamorant 100% 100% ¿sabes qué pasa ahí Braserito? que a Jamorant le pasaban muchos bloqueos por detrás no es lo mismo que si eres Lebron que si eres Luka que tiras de 3 y pantalla muro es un doble bloqueo primero bloqueas al jugador que defiende al hombre balón y después le pones una pantalla a tu defensor para que tu defensor no vaya al hombre balón lo aguanta detrás fijaos y ahora llega Powell mirad Luka lo aguanta lo aguanta lo aguanta y llega Powell le pone el bloqueito y se pete por ahí ¿por qué juega de Powell? ¿por qué hace estas cosas? sí señor Dani yo lo he hecho de menos en Cubs Mowley y Allen no son buenos esto les cuesta más Jared Allen hace muy bien lo hablaban ellos el otro día sí 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 que lo sabía Juan Pablo lo hablaban el otro día del short roll de bloquear continuar hasta el tiro libre desde el tiro libre doblar a las esquinas aquí no se trata de recibir aquí se trata de poner un bloqueo y después una pantalla Javi dice Branson lo aprendió muy bien de Luka mira bien tirada es que dice y el que lleva el balón tiene que ser listo para frenar para que te dé tiempo a bloquear al otro sí 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 que muchos en cuanto ven una ventaja van como locos locos hola Jalen Brown sí ha llamado JJ Redick Redick ha llamado a Gortat y le ha dicho y ahora no ¿de dónde sacaste esto? ¿dónde lo has aprendido? ¿quién te lo ha enseñado? ¿un tío en Polonia? y dice mira leyendo es que leyendo ángulos leyendo ángulos él diciendo si bloqueo así o así o así tal Stan Van Gandhi dice dice que tiene tres ángulos de proyección que no ha compartido con nadie así que tengo que ver así que creo que tengo que ver esa mierda dice que no pero la pregunta es ¿billetera mata galán? ni idea de qué me estás hablando Juan Pablo ni idea de qué me estás billetera mata galán ni idea Martín Gortat claro dice como a John Wall le mira Braserito lo que decías de 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 Jamorant no sé de qué me hablas Juan Pablo Lebron intentará entrenar y se estampará aquí no 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 Lebron va directamente a ser propietario Pau Lebron no no quiere Lebron creo que en eso piensa como yo que la vida del entrenador es una mierda que él no quiere ser entrenador o sea los fines de semana dependiendo de si Sohan te mete los triples desde la esquina no no déjate déjate que ya no estamos para esas cosas John Wall que no tiraba triples dice ¿qué hacían? la pantalla iba muy abajo le ponían el bloqueo y bajaban rápido o ni siquiera llegaban John Wall se iba lejos rompía y hacía la pantalla Gortat muy abajo para que no llegase a nadie es que el Lebron como todas las superestrellas de verdad no se meten en esos supergenerales para quedar mal menos Bill Russell no lo ha hecho nadie por algo bueno Tim Dangan le ha tocado entrenar dos partidos bastante cabreo tengo John con eso y la River te ha entrenado y ha ganado y entrenó poquitos años ganó no 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 llegó a ganar la River no ha ganado ha ganado el entrenador del año pero no ha ganado un anillo pero ganó el entrenador del año y dijo no me déjame tranquilo sí señor Adams es un si probablemente si Adams estuviese en activo no llevase dos años casi sin jugar probablemente lo hubiesen nombrado también no ha ganado no ha ganado no ha ganado dices que Javel sabe lo que tiene que hacer y le da igual lo que vayas a hacer tú él no hace falta mirar para saber lo que vas a hacer tú fijaos, ya se olvida directamente se va a poner la pantalla mira, mira, mira para mí, yo al jugador que más mira, mira, mira claro, dicen las esposas en la cárcel esos son los famosos cepos ¿vale? los cepos del 2K que es que te pones y lo enganchas y no hay manera de salir de ahí que te han enganchado en un bloqueo eso es lo que están diciendo de las esposas y la cárcel para mí el jugador que más me salta a la vista hacer eso es Daniel Zais os lo prometo que yo veo y algunas veces lo veo, otros no pero a Zais es exagerado la cantidad de veces que se lo he visto hacer dices no, tú machacas McGee no se va a llevar nada, nada, nada de recompensa nadie se va a dar cuenta pero tiene un mérito de la hostia sí, billetera matagalán toda la vida hombre, claro que sí no pillo el contexto pero igual es, dice me siento como un 911 con un Porsche en este momento simplemente saliendo del tráfico bienvenido a Mezventura los miércoles son reaccionando al podcast de Lebron James y JJ Redick estos son los miércoles el viernes tenemos podcast con Víctor el lunes estoy yo solito con unas secciones analizando baloncesto y los domingos tenemos partido en directo ahora cuando venga playoffs ya ya es un poco caótico todo y ya veremos qué hacemos todavía no lo sé pero bueno, de momento los miércoles estamos aquí con estos señores se refiere a salir a la zona ¡ah! vale, 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 vale vale, 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 vale ok, ok, claro le ponen las pantallas y es como como si se van los coches de adelante y tú coges el Porsche y arrancas y tiras para adentro vale, vale, Edu ok que se siente como un deportivo vale, vale, vale ok, ok, ok by the way, which is important not everybody has to be a 40% shooter no you have to be a threat you have to be a threat Draymond plays in spacing Sean Marion played in spacing you know, there's certain guys that plays in spacing and but it's your IQ that creates the space Draymond's biggest asset offensively is being able to know that guys are going to sag off him because he daring him to shoot and Draymond's smart enough to say you idiots I'm not going to shoot the ball y'all playing so far off me so when I catch it in space I'm going to find one of my deadly two guys Klay or Steph esto ya, 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 mira, 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 mira claro dice tú me flotas ya, ya sé de lo que vale sí se llama colmillo Juan Pablo, eso dice Draymond a mí me flotan un montón y mi defensor está lejísimos entonces ¿por qué no se me ve? ahora, ahora, ahora perdonad Draymond dice a mí me flotan un montón y mi defensor está lejísimos pues y lo hemos visto en las finales en los últimos años de sí, sí, sí ya está claro, Esker gracias el lo hemos visto en los últimos playoffs y en los anteriores que como flotan tanto a Draymond Green ahora veréis como de repente hace y el que tendría que salir a molestar el tiro de Stephen Curry o de Klay Thompson no sale porque el defensor de Draymond está lejísimo entonces no llega eso también pasaba con Looney ellos ponen aquí a Draymond Green pero Looney también hacía eso ah, vale, vale claro fijaos donde están defendiendo a a Draymond Green lo enganchan la pantalla fijaos el espacio que hay claro es que esto es así entonces aunque Draymond Green no tiene no tiene tiro le tienes que defender cerca porque enseguida va a jugar una screen assist para que tiren a la espalda de Draymond Green entonces entonces juegan esto cuando le defienden encima juegan el short roll mirad es que es muy bueno si juegas si le defiendes lejos si le dejas si flotas a Draymond Green te juegan esto si no flotas a Draymond Green te juegan esto fíjate el defensor de aquí que se va a quedar con Curry ese es Derrick Rose no sé quién es Randle creo que es correcto es Randle que no está flotando a Draymond Green te juegan esta eso es jugar el espacio llevamos 30 minutos de podcast y llevamos una hora y pico son las 11 y media como me estoy enrollando mira 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 ojo ojo que han salido ahí unos cuantos venga bracerito venga bracerito ya está ahí ya está contento bracerito ya han hablado de Duncan Robinson y de Bama de Bayo vamos ahí ojo Paul Millsap Kyle Korver madre mía que triple mirad lo alto la suspensión di que sí Juan Pablo eso ya lo hacíamos aquí el año pasado eso ya lo hacíamos el año pasado pero el copyright no es mío no soy el primero eso allí ya lo hacen ellos si a guy like you said you have those guys that can play in the pocket and understand it bam out of Bayo you know we played them in the finals here when you have Tyler Hero and Duncan Robinson those guys flying off there has to be some chain of reaction las características que debe tener un jugador con buena capacidad atlética en la NBA vamos a ver a ver a ver espera plano a ver vertical plane vuelo vertical salto coordinación equilibrio lado cognitivo ojo ojo salto vertical espera que van a hablar de cosas que hablamos aquí mínimo Juan Pablo ojo reconocimiento de patrones que es los reconocimiento de automatismos los patrones no 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 perdón no no es lo mismo conciencia espacial conciencia espacial anticipación quiero escuchar lo que dice lo que hemos hablado al principio ancho de banda mental la madre que los parió citoterapia dice parece que están hablando de rumbas de esas que limpian es que dice eso ha dicho que lo dice uno de Wolves porque ande eso justito bueno ya te lo ves mañana está hablando de los tomtons de los tomtons ¿recordáis los gps? ah me he comprado un tomtón ¿os lo recordáis que a los cuatro días el tomtón que valía un puto dineral lo tenías que actualizar te volvían a sacar una pasta después vinieron los gps integrados en el coche con la tarjeta de memoria y mi padre tiró un tomtón por la ventana porque iban como el culo o sea hombre los tomtons los tomtons eran tomtones y después tenías que actualizar la tarjeta de memoria del coche que ibas al concesionario y te pegaban otros a blazo y de repente aparecieron los móviles y a tomar por culo tomtón y tantán algunos tienen la tarjeta por actualizar o se han descargado solo el 30% de lo que pasa en la pista la tarjeta de memoria del coche Sí, sí, el vino se nota, el vino se nota. A ver, ¿cómo os explico lo que estaban hablando? Lo que le hacen a Draymond Green se lo hacen a Gary Payton. Jalen Brown tiene el tontón al 19%. Solamente tiene la carretera principal. Lo que están hablando es que el otro día a Gary Payton le estaban defendiendo como Draymond Green. Es decir, lejos. Estaban flotando un montón. Entonces lo que han dicho es, darle el balón a Gary Payton rápido porque yo voy a correr por detrás de Gary Payton y no va a llegar el tío que defiende a Gary Payton a puntearme el tiro a la espalda de Payton. A eso se refiere, ¿no? Que estaban jugando en otro lado y dice Stephen Curry, joder, me van a poner... Gary Payton me puede poner una screen así de puta madre porque el que está defendiendo a Gary Payton está lejísimos de él. Le están flotando mucho. Vamos a aprovechar eso. A eso se refiere, ¿no? Que estás jugando una cosa y de repente hay una circunstancia en la que tienes ventaja en el lado débil o en otro lado de la pista y que la leen y dicen, la ventaja está ahí. Vamos a jugar rápido ahí. Mira, es que... A ver, a ver, a ver, a ver. Mirad, arriba, Gary y Lebron. Y Steph cut la puerta de atrás y estoy cuerpo en cuerpo. No me he mirado el tío todo el tiempo y sé que eso va contra cada entrenador. El tío, el tío, el tío es el problema. El tío no es el problema con Steph Curry. Es buenísimo eso. Todos los entrenadores toda la vida diciéndote, mira la pelota, mira la pelota, mira la pelota, la pelota, la pelota. Dice, cuando juegas con Stephen Curry, el problema no es la pelota. Esto es lo que pasa en el otro lado. No, no. He's the fucking problem. Steph is most dangerous when he doesn't have the ball, which is not... There's not many guys all the time in our league that's most dangerous without the ball. I'm telling them, listen guys, I've been in more than enough wars with those guys. More than enough, I understand it, so I get it. I come from a different point of view, POV. But when Steph decides to cut inside the lane, don't relax. He's coming back up. He's coming back up. Mirad, mirad la jugada completa de Curry, ¿vale? Mirad lo que se mueven todos los jugadores de los Warriors, miradlo. Mirad lo que se mueven los cuatro que están en pista con Curry y los metros que recorre Curry. Y los metros que recorren los demás, ¿vale? No se mueve nadie, no se mueve nadie, solo Curry. Hay dos pasitos, solo Curry, solo Curry, solo Curry, solo Curry, solo, 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 sigue él. Ahí ha cambiado Kuminga, ¿vale? Que estaba en la otra diagonal, es el único que de la diagonal se ha venido al centro. Y Curry sigue, para arriba, para abajo, mira, 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 otra vez. Pero eso no pasa en la liga, eso pasa en la vida, Lebron. Cada vez hay más gente incómoda haciendo cómosas incómodas. Los de otra generación nos hemos acostumbrado a hacer cosas que no nos gustan, pero hoy en día díselo a mi hijo. No, es que para eso, a ver que los parió. They will always be relevantes. Porque they play an uncomfortable style of play. Do you hate that? I hate it when you don't have the personnel to match. I hate it. Going back to that Gary Payton play though. I know exactly the play. No, I know. But this is... So, there's an anomaly to this, of course. Dice, odio el Dunker Spot Lo odio Yo también, JJ A mí esa posición Bah Ya están arrancados Ya van, ya van Míralo Están borrachísimos No me jodáis No, Bracerito Mira, mira, mira Le está poniendo a Reddick Mira la risa del Ebron Se chupa los dedos ya Se chupa los dedos el tío Están mamaos Yeah Obviously I like when I'm watching games or I'm watching film And I see no one in the paint So think about it this way If Aaron Gordon was always in the Dunker Spot And they go to their five out splits They throw it to Jokic They start running the back screen to a slip He's going to be in the way He's going to be the way Right There's a time and place Okay, okay I like that There's a time and place for the Dunker Dice Pero es La exactitud del momento Ahora ya se han puesto serio Sí, a beber, Mario Se han puesto serios a beber Time and place 70-30 80-20 I would say 70-30 70-30 Entiendo que están hablando del porcentaje De mérito de cada uno 70 de Jokic JB Reddick JB Reddick 75-25 On that team It's a different thing Because of Jokic And the court mapping Yeah, court mapping For sure There's a play From March 2 That I love Endgame You know what they're running Two men Yep, two men Jokic crosses The court on the right side Kamal Murray Mirad lo que queda, eh 49 segundos 50 7 arriba Ah, ya, ya sé Mira, mira Mirad a Jokic Mirad a Jokic Mirad a Jokic Kamal Murray's got the ball On the left side They're going to go to that high pick And roll Murray to his right hand Correct Dranken spot And Jokic I think it was Peyton Watson He's like Stay on that No, no He's saying Go to the right corner El puñetero Court My team Hay una cabeza mejor en la NBA Sí Y Redick Empieza Los podcasts Como color mormón Y los termina Color California Porner They get to their two man It eventually ends up with Jokic Gordon's doing cat and mouse In the baseline And he spins And it literally Look like a shot And he does like it Yeah And lob dunk Lob dunk That is court mapping It is Because he knew Getting that guy over there He knew getting that guy over there Yeah Would make You have to make the tough decision Yeah Do I help On his spin Do I let him score Do I stay home On air Do I think That is court And he does like this Vamos a hacerlo otra vez Mirad Ahí Dice Hachimura Tiene que decidir ¿Vale? Hachimura Tiene que decidir Va A echar la ayuda Fijaos, eh O sea La jugada es Se ha preparado la jugada Para que El que seguro Que no va a echar la ayuda Es Anthony Davis ¿Vale? Ya se han llevado Anthony Davis fuera Y ahora Se quedan con el Defensor que quieren Claro Desde Jokic en la espalda Tiene en la espalda Un mosquito Entonces Hachimura Tiene que decidir Si va a la ayuda O no Y Lebron Tiene que leer Si Hachimura va a la ayuda O no Y decidir Si se queda Con Aaron Gordon O si viene a la esquina A Porter Jr Claro Si es que Por eso ha mandado Cortar a A Holiday Y al otro lado Porque él Quiere que la ayuda Le llegue de este lado Y en este lado Tener en el Dunker Spot A Aaron Gordon Y en la esquina A Porter Jr Es decir Si tengo que doblar el balón Quiero el mejor Que puedo tener aquí abajo Y el mejor Que puedo tener en la esquina Y tú Aaron Gordon No eres Tú vete al lado fuerte Que desde ahí No me va a llegar la ayuda Fijaos Claro Lebron se da cuenta Pero es que Es El pase exacto En el momento exacto Al sitio exacto Claro Mira Lebron Lo ve Pero llega tarde Si no la ayuda Son dos puntos Si le ayuda Son dos puntos Si llega la ayuda De la ayuda Son dos puntos No Son tres Es que Si no le ayudan Son dos puntos Si le Si Le llega la ayuda La primera ayuda Son dos puntos Si llega la segunda ayuda Son tres puntos Porque Entonces el balón Va a la esquina Y Y te lo mete Michael Porter Jr Desde allí Lebron Con diez años menos Habría llegado No entiendo No entiendo No entiendo eso Las noches Pero en el final En el final Versus Miami Se ve como 70% De la línea de frecuencia En Como Cae en la línea de frecuencia Entra Esto O Floaters Cuando cae en el pocket Como 74% Es increíble Claro Tiros de media distancia De catch and shoot De media distancia De flotadoras O tiros en suspensión De ese De ese tiro así Medio así Que hace Jokic 70% De media distancia Que es el tiro Que estadísticamente Tú quieres que te haga el rival Porque es el menos eficiente Y él mete el 70% Y dices Es un disparate Que hay que darle mérito a Aaron Gordon The reason I don't I don't normally like The dunker spot though Is because I think what Gary Payton did And what Ben Simmons did And to an extent In LA When we ran five out We called it delay When we ran delay We would have Ben Or Blake at the top And DJ in one of the slots And then he's screening For off the ball For Jamal For me For CP Whatever It's just harder to guard Yeah Aaron Gordon unlocked He unlocked everything For 100% This is again Terrible I like your I like your Quartz Turn off the court Es que Es que Eso que Eso Eso son Tres botellas de vino Que lleva Tendríamos que ir Tenemos que ir A como dibuja El primer El primer La primera pista Y a como dibuja La última De cada De cada podcast Es decir La primera pista Que dibuja En el episodio 3 Y la última En el 4 Igual con los dos primeros La primera pista Que dibuja En el episodio 1 Y la última En el episodio 2 Y Lebron le trollea Y dice Eso es Y dice Lebron Dice Me encantan tus canchas Tres botellas 1980s 1990s Y tienes Iso En la izquierda Esto es lo que Te miras No hay 2-9 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 En el día de la NBA Este hombre 2-9 All the way 2-9 No hay 2-9 No hay 2-8 No hay 2-9 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 Aunque no haya defensor El jugador del lado débil Se va al lado fuerte De la zona 2-51 Sí, será el mediodía Será el mediodía Será el mediodía Claro, pensad que llevarán 2 horas Habrán quedado a las 12 del mediodía Entre pitos y flautas Acabarán a las 3 Y de ahí se irán a comer Esencialmente Defensa, 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 defensa Plus el chico en el balón Sí, boxeo en el balón Sí En el lado izquierdo Sí Lo odio No me gusta No me gusta No... ¿Qué es tu... ¿Qué es tu... ¿Qué es tu... ¿Qué es tu... ¿Qué es tu lista de la lista de esto? Depende de dónde es el horario Ok Obviamente Si... ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué hijo de la gran! Le dice ¿Tú qué haces aquí? Y dice Depende de lo que quede en el reloj Eso lo hacía también Houston Rockets Eh... Los Rockets de Harden Jugaban una cosa Entre el... El primer segundo de posesión Y el segundo 7 A ver, es así No Entre el primer segundo y el segundo 10 Si... Del segundo 10 Si llegaba al segundo 10 Y no habían jugado No habían podido hacer lo que ellos querían Del segundo 10 Al segundo 17 Jugaban otra cosa Y del segundo 17 Si no habían conseguido tirar a canasta Del segundo 17 Al segundo 24 Jugaban otra cosa Y jugaban lo que fuese En función del tiempo que quedaba de posesión Y donde estuviese... Y donde estuviese... La pelota ¿Vale? Sigan, sigan Sí, sí, sí Ya, pero... Te quería ver ¿Vale? Entonces... Es que me mareáis con el... Con el chat Me cago en la leche Pues Lebron le preguntan ¿Tú defiendes caja? ¿O haces el flut? ¿Mandas al del lado débil? A este lado Y dice Depende lo que quede Depende lo que quede Bueno, Nitgele Pero esto me pasa Juan Porque No me he visto el podcast antes Si me lo veo antes Fluyo más Porque ya sé lo que viene Me paro menos Pero como Me lo estoy viendo por primera vez Pues lo estoy parando un montón Porque Quiero enterarme bien Entiendo lo que dice Entonces Fíjate que llevamos Casi dos horas de podcast Para cuarenta minutos Casi nada Casi nada No me gusta Trabajar en la esquina Y estar en la esquina Y permitir A la defensa X5 De venir a un lado Strong side Cleanse a un lado Y simplemente X4, X3 O X2 Situar en la esquina En la esquina Y ahora tienes Las botas En la esquina Si tengo suficiente Voy a enviar A mi mejor A la esquina A la esquina Strong corner Strong corner A ver si es lo que he entendido So now Create a two Two on the ball Now you got a three And if that big Wants to stay On the strong side That I was Ice on him I got too much Woot Hasta hablando De cómo atacar esto To work with on that side For my teammates And it's not about For me It's about creating The advantage On the other side There's not much Advantage When I'm sitting On the wing And I have four guys Staring at me Yeah If it's short clock Obviously my job Is to tell the big Of being You know In the pain In the dunker You gotta You gotta duck in Get to the middle Of the rim To make him guard you So when I do swing We do have an advantage On the other side But I don't like That alignment I'm more of a I'm more of a Three one guy When I have the ball I like my best shooter In the strong corner Either from on the left wing Or the right wing And I like a three line Assembled on the other side The guy You gotta get that The flood guy The fuck out of there Basically The fuck out of there And I like a guy Down in the I know you don't like The dunker But I like him down And then a guy In the corner A guy on the slot But No 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 Hold on Hold on I will say this On a Left wing Or right wing ISO or post up I have no problem With the dunker It's good Because if you're If no one's at the basket In that spot If you're the only guy On the side of the corner And everybody's around The three point line Then everybody can help Yeah everybody can There's no space In there You have to put some pressure Parece que vaya borracho No me entero Cago en la hostia Aquí me he perdido un poco A ver, a ver, a ver I'm talking about Balls up top Either in the right high Quadrant Left high Quadrant It's pretty bad It's pretty bad It's pretty bad It's pretty bad I agree All right We did the Gortop play I want to go through Two more plays And we're gonna We're gonna Me lo volveré a ver Me lo volveré a ver Sí señor Es que posiblemente Me falte media botella De vino Papilla Para seguir el ritmo Manda cojones Que lo haya tenido que pensar Manda cojones Que lo haya tenido que pensar Que se acuerde De la segunda jugada Que le hicieron La pantalla de Gortat Dos veces En un partido Contra los Bucks En el 2020 Y que el tapón De la final Del séptimo partido De la final De 2016 No se acuerde La madre que lo Take me through What proceeded On the offensive end To Your mindset In that chase down If If my mind Is serving me right Both teams can score Three Three minutes Three four minutes Game Of actually game time If To Your mindset In that chase down If If my mind Is serving me right Both teams can score Three Three Minutes Three four minutes Of actually game time When you're in the game It actually feels like It's fucking Twenty five Thirty minutes I think it was Eighty nine Eighty nine At the time I'm not mistaken And At that point Time I felt like Kyrie could do Nos podemos creer Que después No se ve los partidos Para acordarse Es que Es que Lo ha hecho en los vestuarios Es que Es que se acuerda de todo Madre que lo parió Dice Que daban tres minutos Que daban dos Por eso lo he echado para atrás Dice Que daban Tres minutos Dice Pero parece que Pero Esos minutos Parece que son Veinticinco o treinta Dice Iban veintinueve Veintinueve Ochenta y nueve Ochenta y nueve Perdón Y nos da la mejor Y si no me equivoco Creo que Kyrie Drove Kyrie rompe Tiene un gran look Tiene un Un placer Buena la ayuda De Draymond Green Y estoy sentiendo En el corner Por su bench Estoy oposito de Kyrie Esto es un anuncio Para invitarte A las jornadas De Sem De Big Seo He hecho todo lo contrario Que se Estoy sentiendo En el corner Por su bench Hostia Que se acuerda De todo esto De un partido Que se acuerda De todo esto Es decir Que se supone Que Lebron Tenía que haber Aquí Tiene que salir Corriendo Según los entrenadores Dice Según lo que dicen Los entrenadores En cuanto ese tiro Se va para arriba Tú te tienes que ir Cagando hostias A defender A hacer balance defensivo Pero él no lo hace Él no lo hace No lo hace On the release Get back on the release I did not Get back On the release I did not Get I didn't start To actually Get back Until I actually Saw it was a miss But in my mind I could see The ball Feeling like It was going To be a little long I just Hard ass Man I just Hard ass And when I'm Running I think If I'm not mistaken I don't know Who it was That I kind of like Kind of run around I don't know who I don't know If it was a Golden State player Or one of our guys I kind of had to Run around Or move around Because I was In the left corner And it decided On the right side But when I'm running All I'm telling myself I'm like Swish Do not Find So You guys Any of my teammates Throughout the course Of my career Or throughout the course That season Any time That you see Trailing the play All I need Is a little Adjustment From the office Of the player And I promise You I'll track it down Do not Fucking foul Do not Fucking foul I told you guys All year If you see me Hauling ass Está gracioso Porque dice Cualquier Jugador Que le preguntes A lo largo De mi carrera Y se queda Así Dice Bueno Esa temporada Porque claro En los últimos años Ya no lo hace igual Y dice Me tienes que dejar Un pequeño espacio Para poder llegar yo Y poner el tapón Por detrás Sin hacer la falta Si tú molesta Que yo llego por detrás Pero necesito Que me dejéis espacio Pero ha empezado Diciendo Toda mi carrera Y dice Bueno Se ha quedado pensando Como diciendo Bueno En los últimos años Igual no tanto Just make him Instead of just Going in for a layup Make him change It a little bit Just a little bit And switch Gets a lot Of shit today Right Because of the Blunder he had The following year Or two years later Whatever the fuck It was Of not understanding The timing score Whatever the case May be He executed That shit To perfection He made Iggy Change his shot Just a little bit And that's all I asked It's interesting Because I went up With both hands Too by the way I was ready You hit the You hit the rim With your left I was ready For the reverse Or the strong side And I was like If these fucking Refs call Goal 10 I might get kicked Out of this Most important game Of my life Because it was Still over two minutes And it couldn't You couldn't review Back then Unless it was Under two minutes Because I knew I had got it cleaned That's all I was saying Myself Because I'm getting In the shit So many of you Chased down By the way Is 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 Se está Viniendo arriba Las copas de vino Y tal Se está Viniendo arriba Ahora se está Gustando Because you Do your little run You know I'm just saying Bro I'm not I'm not an Impressionist You do your Little run And then it's Like the quick Burst You know What I mean That was Different That was Like once Dice, dice, literalmente podríamos hacer esta mierda todo el día, hermano. O sea, está, está como Dios. Está como Dios. Como Dios. O sea, dice Lebron que podrías dar toda la puñetera vida así. Jordan no lo veo yo tanta historia para contar cómo le robó la pelota a Manon. Sería un manón me miró mal al salir del tiempo muerto y lo iba a destrozar. J.J. tiene hambre. No, no, está apurando ahí. Dice, venga, va, una más, una más. Hostia, Lebron está muriéndose de gusto, eh. Ya sabe la jugada que es. Hostia, vaya troleada. J.J. Reddy, cómo le rompe. Mira, 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 mira. Tonto. ¿Quién pasó ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ay, encima la falla Y encima la falla y se la La falla y se la pone Dice, no te jode que me paguen a mi Por hincarme un vinacho de 700 euros la botella Mientras hablamos de baloncesto, ya ves To have that highlight pinned on every social media account By the way, this is 94-94 In overtime It's overtime I know I think we won like 104-98 We won that game Y'all won that game? Yeah That turned all the way around I think that was a lockout year Yeah, Shane was on the team Yeah, Shane was on the team Shane was on the team Because he guarded me that game He actually switched He was on Ryan Anderson Yeah, he did Yeah, we got a fucking foul after that He didn't call for it Hostia Que sabe lo que pasó después de esa jugada, tío It should not be on YouTube 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 You know why it's on YouTube Because who was it? Because it was against fucking me Everything is on YouTube If it's done against me No matter if it's a highlight or not Everything I'll take half I'll take like a half credit You do know how that I create super teams I create super teams, ¿verdad? What's up? Venga, va Vamos un poco más Putos jefes, tío Oye, yo ¿Qué queréis que os diga? Me lo paso pipa viendo esto, eh Me encanta Me encanta, me encanta Me encanta, gente Me encanta Los miércoles aquí De chill Con vosotros Pua 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 Ahora que ha salido lo de Jason Williams ¿Os habéis enterado? Que Jason Williams venía hoy a Valencia Y ha perdido Ha perdido el avión Y no ha venido Eso no lo sabíais, eh Para cerrar el programa os lo cuenta El tío Tony os lo cuenta Que Perdido el avión Que iba a hacer hoy Que iba a hacer hoy Una movida en Valencia Y ha perdido el avión Oistrak dice Es que no tiene otra mejor Aunque la falle Es lo que hay Es como el pase de codo De Jason Williams Correcto, Oistrak Correcto Oye, gente, tío De verdad Ahora Me siento más cómodo Porque me enrollo menos Me siento más cómodo Si Si me lo he visto antes Entonces si no pasa nada Hoy no ha sido No me importaba demasiado Porque me apetecía ver Así en plan Eh Vamos a probar A ver si lo veo en directo Con Pero no No, 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 no Eh No Prefiero Prefiero Vérmelo antes Y Corto en los sitios Que quiero No voy improvisando Sobre Sobre la marcha Pero bueno Gente Tony Se acabamos todos los miércoles A 12 y media Acabas antes hoy Ya, hombre Pero hemos empezado antes Pero no me siento Normalmente empiezo Con el podcast Más tarde Es que hacemos Media horita 40-45 minutos De charla Y empiezo ¿Vale? No, no Hoy hemos empezado el podcast Súper pronto Pero es una cuestión de Me gusta Reaccionar de verdad ¿Vale? No Me gusta más Reaccionar de verdad Es decir No verlo antes Por un lado Pero por otro Si quiero que el contenido Sea mejor Me parece Me parece mejor Si lo veo antes Entonces Ser real siempre es bien Sí, sí Bueno Lo vamos alternando Ya está Hay unos días El día que esté Con la copa de vino El día que esté Lo vamos a hacer Improvisado O sea, no me lo voy a ver antes Si me lo he visto antes Será con agua Si Y un día haremos con vino Para cerrar aquí El setup ¿Vale? Gente Oye Un millón de gracias Por todo Una vez más Por el apoyo Por venir aquí los miércoles Sabiendo que Hay champions Y todas esas movidas Y estáis aquí Viendo al tío Tony Como ve el podcast De LeBron James Y JJ Redick Os mando con Nil Que está en directo ¿Vale? Buyu 55 Bienvenido Gracias por el follow El viernes A las 10 Te espero aquí Oye Y La neta Joder La neta La neta La neta Le habéis dado cariño Aquí Qué crack Qué crack Qué bueno es mi querido Arrufad Me cago en la hostia Qué bueno es Arrufad Qué bueno es Arrufad Venga Y títale cariño Al Al Matinaldeo Un beso grande Nos vemos El viernes por la mañana Hostia El viernes El viernes por la mañana Sí, sí, sí Sin problema El viernes por la mañana En el Tardinal O sea Nos vemos El viernes por la tarde En el matinal Un beso grande Chao, chao Tres Un beso grande Dresne Tres Hay Tres 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 Gracias por ver el video.